Quiero hablar un poco sobre esta cosa de globalizar la intifada. Que la organización terrorista Hamas masacró, secuestró y violó a más de 1.200 israelíes el 7 de octubre, la respuesta internacional debería de haber sido una condena a esta masacre. Sin embargo, el impacto de la masacre se desvaneció rápidamente y en su lugar, la gente salió a las calles para apoyar la ideología radical de Hamas. ¿Hubiera sido esto aceptable después del 11 de septiembre? ¿Hubiera sido esto aceptable después del atentado a la AMIA? ¿Hubiera sido esto aceptable después de los ataques terroristas en París de 2015? Globalizar la intifada significa que civiles inocentes se han asesinado sin razón. Globalizar la intifada significa alentar a estos terroristas. Es nuestro deber combatir el terrorismo y detener la expansión de la intifada, porque nadie ha visto los efectos de una intifada tanto como nosotros.